¡Hola, mis estudiantes! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola, mi pet! En este vídeo de hoy vamos a ver elementos importantes que encontramos en la casa. Es un ejercicio que hemos hecho también para practicar todo esto en el cole. Y tenemos aquí todos los elementos, todos los muebles, todos los elementos. Algunos muebles y otros electrodomésticos. Por ejemplo, in the living room, ¿qué encontramos en la sala? In the living room, you can see, tú puedes ver, the sofa, que está aquí, and the TV, la tele, la televisión, the television. In the kitchen, you can see, puedes ver, the cooker, que es la cocina, and the fridge, que es la nevera o frigorífico. In the bathroom, you can see the toilet, que es lo que nosotros llamamos el váter o WC, and the bath, la bañera. And in the bedroom, en el dormitorio, you can see, tú puedes ver, the bed, la cama, por eso se llama the bedroom, el cuarto de la cama, and the wardrobe, el armario, para poner toda nuestra ropita. Como veis, está todo aquí marcadito y ha sido muy fácil completar este ejercicio. Bueno, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. Bye, bye, see you soon, bye, 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 bye.